Hola Isaac. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y tú? Estoy bien. Ah, bien, vale. Después de eso de la cabeza, ¿eh? Ah, sí, soy mejor ahora. ¿Y qué ocurrió? Pues estuve jugando al rugby y después estuve corriendo y después choqué. Chocaste con otra persona. Chocé, sí, y después olvidé todo lo que pasó. Son muy peligrosos eso, este tipo de... No era muy bueno. Sí, sí, vale. Pero ahora es todo bien. Ah, sí. Y has sido capaz de terminar, bueno, todos los juegos, más partidos. Ah, sí, todo ha terminado. Creo que tenía mi juego final el jueves pasado. Ah, sí, bueno, todo ha terminado ahora. Y por eso tienes ganas de explorar el mundo del fútbol. Ah, sí. No más del rugby. Ah, sí. Y tú estás estudiando la educación física, o este año estás cursando. Ah, sí. Dime algo de lo que has aprendido durante el curso. Pues hemos estado estudiando lo que pasa cuando salimos al colegio y lo que podemos hacer cuando salimos y cómo podemos continuar con nuestros deportes. Ah, sí. Y cómo es posible mantenerte en forma. Ah, sí, interesante. Y has estudiado los enlaces entre la salud y el bienestar. Ah, sí, sí, pero... No, no puedes olvidar o acordar de mucho, ¿eh? Ah, no. Ha sido mucho tiempo desde que lo he hecho. Ah, sí. Pero me estabas diciendo algo sobre la importancia de jugar un deporte. Sí, sí, sí. Porque lo que hice, estábamos estudiando y lo que busquemos es que es muy importante hacer el deporte porque puedes aprender muchas destrezas. Sí. Sí. Como, pues, la... Como trabajar duro y cosas así. Sí, sí. Bueno, bueno, entonces me estás diciendo que es posible utilizar un deporte para desarrollarse. Así en la vida. Bueno, sí, en otras y así de otras maneras. Y eso de esforzarse es importante, ¿eh? Sí. De, bueno, sacrificar algunas cosas para hacer otras. Es importante aprender eso. ¿Y has aprendido a hacer eso este año? Creo que sí. Sí, bueno. ¿Qué has tenido que sacrificar? Ah, pues, he tenido que sacrificar mucho de mi tiempo libre porque en el empezo del año no iba a jugar al rugby. Ah, entonces, tú no estabas en forma. Ah, sí. Y iba a, como, viajar, a hacer el skateboard y esquiar. Ah, sí, sí. Y creo que iba a, como, a disfrutar la vida mucho más, pero... Y, bueno, ¿por qué cambiaste el mente? Pues, mi papá me habló. Ah, sí. Y me dijo que era mi año último de rugby. Ah, sí. Y me dijo que iba a, como, mirar a este año y, como, decir, ¿por qué no lo he hecho? Sí, sí. Bueno, entonces, es una manera de, vamos a saludar, pero despedirte de tu vida escolar. Ah, interesante. Y me interesa mucho este tema del deporte y cómo influye con otras cosas en la vida, en particular para los jóvenes. Y has aprendido algo de, sí, de la importancia de eso, ¿no? Pues, ah, sí, me interesa también porque los jóvenes lo hagan mucho, el deporte. Y lo que busquemos también es que los que no lo hacen tienen más oportunidad de la obesidad. Sí, claro, claro. Sí, es un problema, ¿vale? Sí. Y, entonces, ¿cuál es tu deporte favorito? Pues, ahora tendría que ser el rugby. Ah, sí. Cambia mucho porque en el empezo del año sería el vóley. ¿El vóley? ¿El vóleybol? Sí, el vóleybol. Ah, ¿sí? Ah, tú este año has jugado con el vóleybol y el badminton también y el rugby. Sí. Ah, sí. Bueno, son deportes muy diferentes, ¿no? Y eso del badminton, ¿por qué hiciste el badminton? Ah, pues, en mi clase de educación física teníamos que hacer como ocho semanas de un, como práctica. Ah, ¿sí? Y teníamos que mirar si nosotros éramos mejor a mejorar en un deporte. Mejoramos, sí. En un deporte nuevo. Ah, interesante. ¿Y quién diseñó el programa de desarrollo? Ah, yo tenía que desarrollar, pero no. Ah, ¿sí? ¿Fue efectivo? Ah, creo que sí. ¿Has mejorado con el badminton? Seguramente que sí, porque en el empezo no podría hacer nada. Vale. Por nada. ¿Y qué podrías aconsejarme si yo quisiera hacer este deporte de badminton? ¿Qué debería hacer yo? Pues, tendrías que empezar con como muchos prácticos de... Ah, con el racket. Sí, tienes que empezar a ser familiar con el racket. Ah, sí. ¿Y es similar al tenis o no? No. ¿No es diferente? Es muy diferente. Porque tienes la pelota, es muy diferente. Ah, sí. Es como un pájaro o algo así. Ah, interesante. ¿Y qué piensas tú sobre los enlaces entre el deporte y la vida? Ah, pues, nosotros miramos eso en nuestras clases. Ah, sí. Sí, y mirábamos cómo vamos a ir a la vida después del colegio. Sí. Sí. Sí, cómo vamos a continuar o continuaremos con nuestros deportes. Ah, sí. O vamos a continuar un punto. O vamos a, bueno, con muchas personas, por ejemplo, con el arte y fotografía y cosas así. Sí, una vez salida del colegio, las personas no siguen haciéndolo. Entonces, ¿qué planes tienes para el futuro? Ah, pues, creo que jugaré al fútbol. Ah, sí. Es un poco diferente del rugby. Sí, sí. Pero creo que lo... Es peligroso también. Sí, sí. Es deporte con contacto. Creo que lo disfrutaré un poco más porque es algo diferente. Sí. Es más rápido. Sí. Hay que correr mucho, sí. Lo jugaba por... cuando tenía 10 años. Ah, sí. Y lo disfrutaba cuando allá. Sí, vale. Entonces, creo que lo disfrutaré ahora. Sí, vale. Entonces, dime, si fuera posible, ¿qué harías? Uf, con mis deportes. Bueno, con respecto a los deportes, sí, sí. Pues, a mí me gustan mucho los deportes de aventura, como esquiar. Ah, sí. Y esos. Entonces. Entonces, pero es muy difícil ir a la montaña cada fin de semana. Sí, dime, dime. Porque tengo la tarea y cosas de así. Sí, voy a salir mañana, vale. Sí. Y entonces, ¿qué harás en el futuro con los deportes? ¿Vas a trabajar en este campo, como carrera o...? No sé. Me gustaría hacerlo, pero... Sí, vale. No sé qué mi futuro tiene para mí. Ah, entonces. Tú no vas a estudiar en la universidad los deportes y eso de la educación física. Ah, no. No creo que sí. Entonces, es una parte de tu vida, pero no es toda la vida. No. Es algo que me gusta hacer para división. Sí. Y relajar. Pero no creo que lo haré para un trabajo. Ah, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál podrías recomendarme hacer para mantenerme en forma? Pues, tendrás que hacer mucho. No mucho, pero es bueno para hacer un deporte porque... Es una motivación, sí. Sí, es una motivación para quedar física, físico. Ah, sí, sí. Y es algo que es muy divertido. Sí. Y muchas veces no piensas que es algo como correr, que siempre estás pensando que es algo... Todas las personas son diferentes, ¿eh? Lo que preferirías decir. Y entonces, muchas gracias. Ah, no problema. Bueno, la conversación y nos vemos, ¿eh? Sí. Adiós. 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 Adiós.